Hola, hoy estamos con la quinta clase para aliviar el dolor de espalda. Mucha gente siente que no tiene ni la flexibilidad ni la fuerza para poder arquearse hacia atrás. Esta clase te va a ayudar a encontrar ambas. Pero además te va a permitir comprender cuál es la relación entre tus caderas y la parte baja de la espalda para ayudarte a hacer este movimiento. Bueno, te dejo con la clase. Acuéstate sobre tu espalda, con tus brazos y piernas alargadas. Siente el contacto con el suelo, los hombros, la pelvis, tu cabeza, los talones. Y siente tu columna. Imagina todo lo largo de tu espalda, de tu columna, yendo desde ese punto donde se une con la cabeza para transformarse en el cuello. Recorriendo hacia abajo entre tus hombros, entre tus homóplatos, más hacia abajo hasta tu cintura. Hasta unirse con el coxis, perdón, con el sacro, que es esa parte central en la que estás apoyada a la altura de tu pelvis. Y terminar en el coxis, que es una especie de colita primitiva. Más o menos ahí donde comienza la raya que divide ambas nalgas. Siente cómo es el largo de toda tu columna y trata de imaginar si puedes percibir la forma, cómo es su curvatura, cómo hay partes que están apoyadas y otras que no. Y empieza a imaginarte. ¿Cómo harías para doblarte con tu espalda hacia atrás? ¿Podrías imaginarte esto aunque estés acostada sobre tu espalda o acostado sobre tu espalda? Solo imagina. Cuando te imaginas que vas a hacer eso, ¿dónde sientes que algo en tu espalda se activa? Tal vez tengas la percepción de que algo muy pequeñito cambian los apoyos que tienes en el suelo. Ya déjalo, gira sobre tu estómago. Pon tus piernas cómodamente separadas, no mucho, pero un poquito. Trata de que no se estén tocando. Deja que tus pies estén alargados y cómodos en el suelo. Y lleva tus manos al frente, justo arriba de tu cabeza. De manera que los codos estén abiertos, pero los dedos de las manos se toquen. Así que las manos forman una especie de triángulo que hace también de marco a tu cabeza, porque tu cabeza queda un poquito debajo. Y por favor, apoya la frente en el suelo. Y ahora, imagínate que hay una pequeña hormiguita que está caminando por el suelo hacia la pared que tienes enfrente. Entonces eleva un poquito tu cabeza y lleva tu mirada a esa hormiguita imaginaria y comienza a seguir el recorrido que hace tu hormiguita. Levanta tu cabeza y mírala caminar. Y mira como la hormiguita empieza a subir por la pared y quiere ir hacia el techo. Y tú la sigues con la mirada y en algún momento empiezas a apoyarte en tus manos para poder seguirla, elevar más tu cabeza, elevar el torso. Siente cómo te vas despegando del piso cuando tienes la intención de ir a ver esta pequeña hormiguita que sube por la pared hacia el techo. Vuelve, baja otra vez. Y piensa que vas a hacer este movimiento una o dos veces más. Pero siente que lo haces con la intención de ir a mirar esto. Y usa tus brazos para apoyarte. Persigue con tu vista este insecto imaginario y empieza a sentir cómo tu cabeza está liderando el movimiento. Y en un momento es como que la cabeza cae hacia atrás en dirección a tu pelvis. Y nota cómo la parte frontal de tu cuerpo se empieza a alargar y se despega del suelo. El pecho se eleva, se elevan las costillas bajas. Y siente que partes, por contrario, se están apoyando más en el suelo. Porque como te digo siempre, siempre que algo se eleva, otra cosa se tiene que apoyar. Por supuesto se están apoyando tus manos. Baja otra vez. No te quedes todo el tiempo arriba. Descansa mientras yo te voy guiando con las ideas. Entonces cuando subes y bajas varias veces y vas mirando este insecto imaginario vas a descubrir que lo que comienza el movimiento es tu cabeza. Y que luego el pecho la sigue despegándose del suelo antes que comiencen a engancharse tus brazos en el movimiento. De manera que estás usando tu espalda primero que tus brazos. Siente cómo es eso. Siente cómo tu espalda activamente puede moverse y mover tu cuerpo. Y descansa. Y descansa. Baja. Ponte en una posición cómoda. Espero que no hayas hecho demasiado esfuerzo. Recuerda de lo que hablamos siempre. En Feldenkrais buscamos hacer los movimientos dentro de un rango en que no sentimos dolor. En el momento que empiezas a sentir una molestia en tu espalda baja o en tu cuello o en cualquier otro lugar ese es el momento de volver con el movimiento. Es más, te diría trata de anticiparte a ese momento para no llegar ahí. Si haces eso vas a descubrir que el rango de tus movimientos se amplía casi por sí mismo. Así que haz menos haz movimientos tal vez en un rango menor le pones la intención la intención puede ser doblarte como un arco hasta mirar el techo pero estás atenta o atento a tu cuerpo y a respetar la integridad de tu columna. No buscamos el dolor. El dolor es algo que no nos sirve para aprender. Así que por favor ten eso en cuenta porque no estoy ahí frente a ti. Estás solamente escuchando mi voz así que la única persona que puede cuidarte eres tú mismo tú misma. ¿De acuerdo? Entonces ahora pon tus manos como en una posición para hacer flexiones para hacer push-ups es decir, al lado más o menos al lado de tu cabeza más o menos a la altura de tu cara y los antebrazos están perpendiculares al suelo ¿Sí? Fíjate eso para tener un buen apoyo los codos miran hacia el techo y otra vez tu frente al comienzo del movimiento perdón tu frente está apoyada en el suelo ¿Sí? entonces otra vez vuelve a pensar en esa hormiguita que camina y sube por la pared y esta vez siente trata de hacer consciente cómo es la cabeza lo que se eleva primero por supuesto los que guían son los ojos que están buscando a ese insecto y tratan de seguirlo en el espacio mientras sube por la pared y sube por el techo pero observa cómo la cabeza viene primero no empujes de entrada con tus brazos los brazos están ahí para asistirte para apoyarte para soportar un poquito tu columna pero es la espalda misma la que hace el trabajo sube hasta que te sea cómodo incluso si alguno de vosotros tiene mucha flexibilidad y puede estirar los brazos está bien pero eso ya sabemos que no es lo importante lo importante es que hagas este movimiento con una cierta comodidad y observes cómo te despegas del piso toda la parte anterior cómo se alarga cómo se alarga tu pecho cómo se alargan tus abdominales y te vas despegando del piso y cómo hay otra parte que se está apoyando más sube y baja siente cómo te despegas y te vuelves a pegar al suelo según subas o bajes y luego vuelve a descansar es más siempre que estemos haciendo un movimiento siempre los movimientos son ir y volver ¿verdad? pero siempre que estemos haciendo un movimiento tú puedes aunque yo no lo diga tomarte un descanso y luego retomarlo esa es una consigna importante en las clases de Feldenkrais no sigas repitiendo y repitiendo si sientes que te estás cansando no puedes parar puedes descansar y retomar el movimiento o simplemente imaginar que sigues haciéndolo mientras mientras escuchas mi voz no te preocupes por hacer todo todo lo que yo digo entonces ahora vamos a hacer un un pequeño cambio escúchame antes de hacer nada vamos a repetir el mismo movimiento que has hecho recién vas a elevar tu cabeza te vas perdón vas a elevar tu tu torso del suelo pero esta vez lo vamos a hacer dejando la cabeza colgar quiero que sientas cuál es la diferencia cuando la cabeza no participa en el movimiento de la espalda de eso se trata así que deja la cabeza colgar completamente y fíjate si puedes levantar tu cuerpo con la cabeza colgando hazlo como si estuvieras mirando ahora la hormiguita pero con tu pecho y con tu panza y después de hacerlo un par de veces vuelve a dejar que tu cabeza sea la que lidera el movimiento y observa si es diferente ¿qué te parece si ahora lo primero que van son tus ojos y la cabeza ¿cómo cambia eso la calidad en el movimiento de toda tu espalda? ahora descansa pon tu cabeza y tus brazos de la manera que te resulte más cómodo y si sientes si sientes algún tipo de molestia en la espalda especialmente en la espalda baja mueve un poquito tu pelvis de lado a lado sacúdela digamos un poquito en el piso y eso enseguida va a aliviar cualquier pequeño esfuerzo la idea es que no llegues a sentir ese pequeño esfuerzo pero a veces no nos damos cuenta ¿sí? intenta cada vez más darte cuenta cuál es el rango posible para ti sin sentir estrés ni dolor ¿vale? y ahora gira tu cabeza hacia la derecha puedes dejar tus manos como las tenías antes a los lados de de la cabeza creo que eso podría resultarte cómodo pero esta vez sin tener los los codos mirando hacia el techo simplemente las manos y los antebrazos descansan al lado de tu cabeza y tu cabeza gira hacia la derecha entonces en esta posición fíjate de tener una separación cómoda entre tus piernas y en todo caso si ves en medio del movimiento que necesitas ábrelas más lo que te quiero pedir que hagas es levantar la pierna derecha más o menos unos 5 centímetros no más con la rodilla recta entonces levantas la pierna derecha y la vuelves a bajar suave y lentamente y empieza a observar cómo cómo repercute ese movimiento más arriba a la altura de tus hombros por ejemplo ¿tienes alguna sensación arriba por ejemplo en tu cabeza en tus hombros cuando vas moviendo tu pierna hacia arriba y hacia abajo? ¿sientes que de alguna manera tu pecho la forma en que está apoyado en el suelo es afectado por el movimiento de tu pierna? trata de moverte con facilidad y con suavidad y con la lentitud suficiente como para poder observar observa cómo levantar tu pierna afecta tu espalda y ahora descansa hace una pausa respira profundamente y siente que cuando respiras puedes aflojar los músculos de tu abdomen y tienes la sensación de que el aire va hacia tu panza de que el aire va hacia donde está tu ombligo y más abajo y con cada respiración observa si algo se redondea también en tu espalda cuando el aire llega hasta tu panza y algo se suelta y tú descansas y ahora gira tu cabeza hacia el lado izquierdo y antes de hacer nada no hagas nada imagina el movimiento de tu pierna izquierda levantándose aproximadamente 5 centímetros con la rodilla recta imagina tu pierna subiendo y bajando y presta mucha atención qué pasa cuando tú imaginas es posible que sientas como que algo se prepara para para la acción trata de mirar si encuentras una micro respuesta de toda tu columna cuando tú imaginas el movimiento imagina sintiendo que lo estás haciendo cómo se sentiría levantar tu pierna y volverla a bajar puedes imaginar cómo reaccionaría la parte superior de tu cuerpo tu espalda en la parte alta tus hombros y si ya tienes una imagen clara del movimiento ahora hazlo en la realidad levanta tu pierna y siente cómo cómo es esta pierna después de haber estado imaginando el movimiento cómo la sientes es más fácil que la otra es más ligera recuerda que levantas solo un poquito nunca más de 5 centímetros te despegas del suelo con la pierna hazlo suave liviano y ahora descansa descansa otra vez respira con tranquilidad si si es más fácil para ti apoya la frente en el suelo y una vez más vuelve a girar tu cabeza hacia la derecha y vuelve a levantar otra vez la pierna derecha como lo hiciste antes déjala ahí un poquito arriba y empieza a dibujar círculos con los dedos como si detrás hubiera una especie de de lienzo y con la puntita de tus dedos vas pintando circulitos fíjate en qué dirección estás girando y por supuesto haces pausas si sientes que esto es difícil haces dos tres cuatro círculos descansas bajas la pierna y luego retomas el movimiento los círculos son con tus dedos no con tus tobillos y siente cómo están trabajando la articulación de tu cadera seguramente estás sintiendo que toda tu pierna pende de las caderas que esa zona se apoya más que tu estómago se apoya más en el suelo y que toda la pierna es como un gran pincel y los pelitos del pincel son los dedos de tu pie y descansa baja la pierna hacemos un pequeño descanso siente lo que sientes y ahora eleva de nuevo esta pierna y haz los círculos para el lado contrario te acuerdas hacia que lado habías girado siempre hay un lado al que giramos con más de una manera intuitiva bueno ahora hazlo para el otro lado y observa cómo es esto cuanto más redondo sea tu círculo mucho más se van a despertar las fibras de tus glúteos y de toda esa área baja esa pierna cambia otra vez la dirección de tu cabeza y ahora haz los círculos con la otra pierna es decir ahora estás mirando hacia la izquierda y haces círculos con la pierna izquierda y observa en qué dirección giras espontáneamente recuerda tu rodilla está recta pero no pero no tensa tus deditos son los pelos del pincel haces círculos lo más prolijitos que puedas a una altura no superior a 5 centímetros descansa si lo necesitas siente cómo están trabajando los músculos de tus nalgas siente cómo se está apoyando la parte central de tu cuerpo y cuando quieras cambia la dirección del círculo gira hacia el otro lado por supuesto haces las pausas que creas conveniente puedes bajar la pierna descansar 3-4 segundos y volver con el movimiento y cuando ya hayas visto cómo es la calidad del movimiento en esta pierna bájala y descansa pon tu cabeza y tus brazos como como más cómodos te resulten hay personas hay personas que están cómodas con la cabeza hacia un lado hay personas para quienes mejor poner las dos manos una sobre otra y apoyar la frente ahí en el centro simplemente descansa mientras descansas podrás comprobar si has hecho más de lo que debías hacer porque si has hecho más esfuerzo del debido sentirás dolor así que mucha atención porque si algo vas a aprender durante estas clases es a respetar esos momentos a respetar el rango de movimiento que hoy aquí y ahora puedes hacer sin dolor sin duda el rango de tus movimientos se va a ir ampliando a medida que repitas la clase esta y las demás a medida que tu espalda esté cada vez más coordinada con el resto de tu cuerpo ahora pon tus manos una sobre otra debajo de tu cabeza y descansa el mentón sobre tus manos puede ser el mentón o puede ser la boca según como te resulte más cómodo pruébalo si necesitas y antes de moverte piensa cuidadosamente lo que vamos a hacer la idea es que levantes tu cabeza y los dos brazos juntos es decir que se despegue todo junto los codos las manos y la cabeza del suelo se despegan y vuelven a bajar o sea que es como si los brazos y la cabeza estuvieran pegados juntos ve despacito pruébalo no tienes que levantar mucho imagina que anda por ahí por la pared tu hormiguita y que la quieres mirar y siente como trabaja tu espalda para que tu pecho se eleve del suelo vas y vienes si y lo que sientes otra vez es como la parte anterior de tu cuerpo se va despegando del suelo como tu pecho se despega del suelo lo mismo que tus brazos y tus manos puedes puedes incluso llevar los codos un poquito más hacia arriba y esto puede ser que te ayude a llevar también tu espalda un poquito más hacia atrás sea más fácil levantarlo es como si los codos quisieran apuntar un poquito hacia el techo y eso te va a ayudar seguramente a ir un poquito más alto pero atencionarlo sin esfuerzo siente como en el centro de tu espalda los homóplatos se están acercando y prueba algo prueba levantar un poquito tus piernas qué te parece es más fácil si se levantan también tus piernas un poquito del suelo por supuesto haz pausitas si lo necesitas y prueba esto que te digo que te acabo de decir elevar a la vez las manos la cabeza y dejar que las piernas se levanten un poquitito y fíjate que estás apoyada apoyado completamente sobre el centro de tu cuerpo y si quieres prueba una vez dejando las piernas en el suelo y prueba una vez levantando las piernas y fíjate que sientes más fácil y luego descansa y por supuesto que no necesitas levantar dos metros del suelo eso ya está claro puede ser un mínimo y ese mínimo es suficiente descansa respira si necesitas sacude un poquito tu pelvis de un lado al otro y ahora mientras descansas te diga lo que vamos a hacer la idea es que ahora vuelvas a levantar tu cabeza y tus brazos con o sin las piernas tú decides tú decides y te quedes ahí arriba en el aire mientras te quedas ahí dejas tu cabeza arriba y empiezas a bajar los brazos al suelo y los subes otra vez bajas los brazos y los subes otra vez pruébalo así que despegas todo junto la cabeza los brazos los codos las manos del suelo te quedas arriba y bajas y bajas en bloque las manos los antebrazos y los codos al suelo y luego los vuelves a levantar baja y sube unas cuantas veces la parte baja de tus brazos puedes sentir cuál es el efecto en tus piernas ¿qué quieren hacer las piernas? ¿qué necesitan hacer? descansa descansa otra vez en el suelo pon todo abajo mueve tu pelvis un poquito de lado a lado para dejar ir cualquier tipo de estrés de de esfuerzo que hayas podido hacer y finalmente vuelve a colocar tus manos como lo hicimos al comienzo de la clase los codos están abiertos la frente está en el suelo y los deditos de las manos se tocan y en esa posición vuelves a buscar esa hormiguita ese insecto imaginario que camina por el suelo sube por la pared y va hasta el techo y observa como tu cabeza lidera el movimiento y como en algún momento te empiezas a apoyar en tus brazos para poder seguir la hormiguita que está ahora caminando por el techo otra vez fíjate hasta donde puedes subir sin sentir ningún estrés y observa como se despega la parte anterior de tu cuerpo deja que los brazos se estiren hasta donde te sea cómodo y hasta donde lo necesites y fíjate si es ahora el movimiento un poco diferente que al comienzo pruébalo dos o tres veces es más fácil es más ligero es más amplio el rango y ahora descansa rueda rueda sobre tu espalda apoya por favor la planta de tus pies en el suelo dejando que las rodillas miren al techo y en esa posición un par de veces vamos a hacer un juego vas a tomar aire y vas a imaginar que llevas ese aire a tu pecho y que lo retienes y lo expandes hacia los costados hacia las axilas y después lo llevas hacia tu panza y lo expandes en dirección a las crestas de la pelvis por supuesto sueltas el aire en algún momento vuelves a inspirar y vuelves a llevar todo el aire hacia tu pecho por lo tanto tu panza se está haciendo como flaquita y esta vez piensas en hacer en incrementar el volumen en la dirección de tu pecho y en la dirección del suelo lo sueltas vuelves a tomar el aire lo vuelves a llevar al pecho y piensas en incrementar el volumen en dirección a tu cabeza y en dirección a tus pies y lo sueltas y vuelves a llevar el aire a la panza y haces lo mismo incrementas el volumen en dirección a tus pies y en dirección a tu cabeza lo sueltas tomas el aire incrementas en volumen en dirección al piso y en dirección al techo y lo sueltas entonces ahora piensa que tienes un globo que se infla en todas las direcciones en tu panza y lo mismo en tu pecho y entonces vas cambiando el aire de tu panza a tu pecho inflando ese globo en todas las direcciones panza gorda globo en la panza pecho expandido plancita chata cuando el globo está en el pecho y sigue intercambiando el volumen desde el pecho a la espalda a la panza varias veces siente como una vez la panza se hace gorda y otra vez flaquita y otra vez el pecho se amplía y se redondea y en la otra en el otro movimiento se hace chato y dale velocidad mueve eso lo más rápido que puedas rápido rápido panza pecho pecho panza y ahora déjalo descansa inspira normalmente y estira tus piernas y ten una sensación de cómo es el largo de tu columna cómo la sientes cómo sientes tus piernas cómo sientes tu columna y la forma de tu columna en el suelo respira tranquila tranquilo percibe la curva debajo de tu cintura percibe la curva debajo de tu cabeza percibe el apoyo de tus hombros de tu cola en el piso de tus talones de tu cabeza y quédate un rato ahí en el suelo todo el tiempo que lo necesites y luego suavemente rueda hacia un lado ve a ponerte de pie y explora cómo te sientes de pie y cómo te sientes caminando cómo se siente tu longitud estás más alto estás más cortito tómate tu tiempo te dejo con la idea de hacer estas últimas comprobaciones y te encuentro en el próximo vídeo chao y y y y y y y y